Cientos de vecinos de la colonia San Juan de Dios de la zona 6 de Guatemala sufren la falta de agua en sus hogares. Algunos no han tenido el vital líquido por más de cinco días, gastando muchas veces alrededor de los 500 quetzales mensuales en el servicio de las pipas de agua. Agua no está cayendo, ya hace una semana de que no cae agua, y cuando cae, pues solo cae en el primer nivel y de aquí al tercero ya no sube, ¿verdad? Entonces el problema es que no podemos hacer mayor cosa, lavar trastos, y lo poquito que hay, hay que cuidarlo, ¿verdad? Porque si no nos quedamos sin nada y saber hasta cuándo nos la van a poner. Vecinos indican que muchas veces el agua llega a sus hogares por la madrugada, por lo que tienen que estar levantados a esa hora para llenar los toneles. Nos perjudica porque compramos agua de la pipa que pasa vendiendo, no tenemos agua. Fíjense que nos viene dos o tres veces por semana, pero viene a las tres de la mañana, dos de la mañana nos levantamos a recibir agua para poder tener un poco de agua. Es una gran desvelada que uno tiene, ¿verdad? Según Alejandra Max, durante una reunión con Empagua, un especialista le informó que en unos años la colonia San Juan de Dios podría volverse un corredor seco, por lo que los vecinos tienen sospechas de que el agua pueda irse a otro sector. Se intentó contactar con Empagua al respecto, pero al cierre de esta nota no se había obtenido respuesta. Con imágenes de Erika Vila, reportó para Noticiero Guatevisión, Fernando Cabrera.